Hola, hola. Eduman, Eduman y Melody. Gracias. Recordaros que esta es una actividad que se marca dentro de lo que llamamos Paseos de Llen, que es conocer la ciudad a partir de los ojos de los que la habitan. Esto se impulsa desde el Servicio para la Comunidad y la Universidad del Ayuntamiento, pero los verdaderos artífices de los que hay que dar muchísimas gracias desde el Departamento del Servicio son las asociaciones que han participado y que nos venimos reuniendo desde hace un montón de tiempo. Se abre telón y entran las diferentes asociaciones con discapacidad visual. ¿Me veis bien? Pues yo a todos vosotros no. ¿Por qué? Porque tengo una discapacidad visual que afecta a mi campo lateral. Solo os veo a los que estáis de frente y si os miro fijamente. Tenemos unos ojos normales, podemos mirar el móvil, leer y también chocarnos. Y es cuando parecemos torpes. Y por supuesto, estas enfermedades no tienen corrección ni cura. Que el otro día una señora ya me preguntó que a ver por qué llevaba esta chapa y por qué no me pongo gafas. Pues claro, es que soy presumida, prefiero llevar una chapa que ponerme gafas. ¿Qué queréis que os diga? Tanto invidentes como gente con baja visión nos encontramos cada día con bastantes barreras. Y no hablo solo de barreras físicas, que son muy claras. Un pivote, una farola, un bordillo más alto de lo normal. También hablo de barreras sensoriales, como la baja iluminación. Que a las personas con retinosis pigmentaria nos hace ser prácticamente ciegos totales. Y esto nos pasa tanto en la calle como en comercios oscuros, locales, bares. Tenemos problemas con los contrastes. A veces las escaleras, sobre todo a la hora de bajar, se convierten en una rampa. Y claro, terminamos con tropezón. Con suerte, si no hay más consecuencias. Otras veces, alguien deja una bici en una farola. Y aunque conozcamos la farola, porque siempre está ahí, la bici nos la comemos. Porque es un elemento nuevo añadido. Y Cusme murriztoa jugulako. Verás, contú tan insan. Esquerri Casco. Aplausos 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 Se abre el telón y una persona que vive en el aire en través de la sección, se gira Una persona a punto de perder el contacto con el suelo Huyo por dentro de la sombrilla Lleva perros, animales En pleno vuelo Un aplauso para esa persona Está trabajando Este sí está trabajando Se cierra el telón Un aplauso ¿Todo bien ahí dentro? Está volando un paseo Con gente con diferentes capacidades Un coche sale por la parte derecha del telón Las marquitinas de los autobuses no están y cuando llueve me mojo Segundo Los bonotaxis que nos daban a los menos válidos nos los han quitado Tercero La paga no lo han bajado Y eso no va a van a jugar Los bonotaxis Las chicas de los autobuses no están y cuando llueve me muro Los bonotaxis no están y cuando llueve me muro La paga no están y cuando llueve me muro Una mujer de faja pantalón sudorosa, reposando debajo de un arbolito, tomando aire, con muletas, bastones, bolsas, compras, que poco sabemos de las mujeres. Un aplauso para esta mujer. ¡Guapa! En esta ciudad de eventos, uno detrás de otro, estamos en el evento del rock'n'roll, desmanal todo el rock'n'roll, pero también hay gente con discapacidades que pasa nada a lo tuyo y a veces no la vemos. Simplemente estamos dando un paseo con eso. Si nos queréis acompañar, podéis. Después de comerlo a la pastelería, claro. Y siempre un sábado por la mañana hay una mujer esperando una tarta. de una docena de pasteles. ¿Qué esperas? Ojalá algo, algo dulce. Si queréis acompañar, será un placer. Gracias. 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 Gracias.